Nosotros tenemos una sola ventaja como repúblico, el núcleo fundador, digamos, Humberto y yo, el amigo, este, ¿cómo se llama? Wilfredo, que tuvo problemas de salud hace un pocos meses, su esposa y él, y le cayó la maldición maracucha de Mudase. Ojalá te mudéis. Dios mío, qué calamidad es Mudase, mi amigo. Pero bueno, entonces también tenía ese problema. Entonces ha estado un poco ausente, ¿no? Aparte de que no es una crítica, mi amigo entrañable Wilfredo, pero a Wilfredo le pegó un poco esto de que se derrumbó la tesis de que Trump saldría a la palestra a defender nuestras posiciones. No las nuestras, las de la nación venezolana en manos de estos jampones del Chavijo y de la MUD. Bueno, ya ojalá se recupere pronto de estos temas que le aquejaban el amigo Wilfredo y vuelva también. Y a Wilfredo, como a muchos otros repúblicos, les he pedido un esfuerzo que es complicado sostenerlo porque implica una vida de disciplina intelectual y es tratar de acercarse cada vez con mayor profundidad a las ideas de la escuela filosófica, del materialismo filosófico, los amigos de Oviedo, que es la filosofía en español. Es la escuela de filosofía. Caramba, es un privilegio, ¿sabe? Conocer a esta gente y tener una relación, yo no voy a decir cotidiana, porque son gente ocupada en sus propias esferas de actividad y en su propia vida como intelectuales a tiempo completo, en la reflexión y la búsqueda de estas respuestas a los tantos temas que ocupan a un intelectual serio, como es esta gente que agrupa la escuela de la filosofía, del materialismo filosófico de Oviedo. Allí hemos encontrado la fuente primigenia de muchas reflexiones que no creas que son una arquitectura ya acabada, no, no, está haciéndose cotidianamente en una especie de búsqueda incesante de interpretación de los fenómenos reales. A cosa complicada es la realidad, mi amigo, porque si usted se agarra a pensar la realidad y abandona el mundo de los mitos, descubre que los propios mitos tenían vínculos con la realidad. Por ejemplo, si uno habla de democracia, es un mito y tantas cosas que rodea a la gente en su discurso cotidiano, en lo que llaman de constructo, dicen, como se llama, triturar el mito de la democracia, para que pensemos en cómo construir aspectos de lo que pudiera ser el mensaje de expresarse a favor de la democracia. Eso te lleva a toda la historia de las ideas y la historia de las propuestas políticas y la historia de las ideologías y la historia de los partidos que se reúnen en torno a esos mitos. ¿Cómo hacer nosotros para explicarle a cada venezolano que somos tributarios de la más grande hipocresía de todos los tiempos, que es la bendita democracia, que es una propuesta ruida de las élites de Venezuela que pidieron que le siguiéramos a su régimen político, que se supone es la máxima conquista de la cultura y de la historia humana, que es la democracia venezolana y que es una estafa. ¿Qué es la democracia? A ver, entonces, cuando tú dices estas cosas, pero este será a partir de entonces de un despotismo, será. Bueno, yo no sé qué diferencia un despotismo ilustrado o un despotismo, llamémoslo caprichosamente, un despotismo que respete los derechos humanos, pero que no entre en la práctica tonta de creer que un partido es otra cosa, que no sea una agrupación de vivos que buscan monopolizar el poder para ejercerlo en función sobre todo del privilegio de una casta que ejerciendo el poder se hace cuerpos separados del resto de la sociedad. Esa mitología sobre la democracia, eso hay que verle el hueso, porque así es que nos deslastramos de qué es lo que queremos proponer. A ver, quitemos a Maduro, de acuerdo, abajo la tiranía, fusílenlo, es el, no sé qué más proponer, pero para hacer qué, qué es lo que vamos a hacer en lugar de estos vagabundos, a quiénes ponemos, a Leopoldito, para qué, Leopoldito y Caprilito. Muy bien, pongámoslo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Más ricos de lo que ya son, más utilitaristas y más tramposos y más sinvergüenzas de lo que ya son. Entonces tú terminas comprendiendo la esencia misma de los fenómenos de la política, que es que las élites practican una especie de interés propio permanentemente recreado para aparecer como compitiendo, pero en última instancia son la misma miasma, la misma caterva de bandidos que con nombres distintos proponen sólo la defensa de sus intereses. Por supuesto que hay diferencias. Yo prefiero el gobierno Caldera al gobierno Chávez, pero realmente el gobierno Caldera era o el gobierno de los jadecos o los copellanos, o la diferencia entre Carlos Andrés y Lepajo, o Carlos Andrés y Piñerúa, o Betancur y León y León y Caldera, Caldera, León y Zinchi. Eran lo mismo. Sí eran más o menos lo mismo, pero eran tribus distintas. Y nada mejor puesto que el nombre de la tribu de David, que era la tribu permanente de jueces partidarios manipulados por el tal Morales Bello, la tribu de David, que decía si tú tenías razón o no en quedarte con unos reales ajenos, o en robarte no sé qué propiedad estatal, o en defender no sé qué el latrocinio de algún adeco pesado, que tenía en David pues la fortaleza de la justicia a su favor, porque no era verdad que éramos iguales ante la ley. Siempre fue un fiasco esto de la democracia en la legalidad de los venezolanos, en la democracia de los venezolanos. Entonces, cuando tú empiezas a entender estas cosas a partir de un manejo, digamos, crudo de la historia humana, de la historia de los fenómenos políticos y sociales, de la historia de los estados, tú llegas, por ejemplo, a esa conclusión que la dije al pasar, y más de uno le querrá zamparme un tiro, o zamparme una pedra por lo menos, de que la independencia de Venezuela fue una soberana estafa, una estafa de la aristocracia de entonces, que llegaron, chicos, al propio genocidio. El señor Bolívar fue un genocida, dejaba a su paso miles de pobres diablos, españoles y canarios, a los que dijo que había que matar, aunque fueran inocentes, y salvaron a los patriotas, entre los patriotas había otros genocidas como ellos. Pero historias macabras hay en el famoso liderazgo patriota. Ya va, por decir esto, ¿qué es lo que yo merezco? Debería merecerme un premio por alertar a mis congéneres de Venezuela que estudien mejor la historia de los mitos que fundaron la tal República de Venezuela porque nos han estafado durante muchos años. No es para venir entonces a hacer cruzadas contra Bolívar. Ya va, eso es un hecho, esa es una realidad. Bolívar fue el libertador. Muy bien, ya fue, ya no puedes volver a montar esa vaina. Pero cuando sale un demagogo como Chávez y te monta una recreación de esa vaina con la misma, el mundo discotómico ese, el mundo maniqueo, los buenos ellos, o sea, Carreño, el bandido que robaba las cantinas en el cuarto. Carreño, o el otro malandrín, ¿cómo se llama? El cabello, o ese puño de bicho, que querían legalizar sus robos de los haberes de los venezolanos sobre el texto de que eran los socialistas revolucionarios contra los oligarcas, etcétera. Y Bolívar, nuestro héroe, nuestro líder. Pero, hijo de la gran peste, ¿y por qué no tienes a Gómez, por ejemplo, como gran baluarte de la nacionalidad? No, que Gómez fue un dictador, dijeron los adecos. Genocida, magnicida. Ya va, Gómez mató menos gente que los adecos. Mató menos gente que los adecos. Entonces, ¿cómo se hace con ese contraste histórico? Ese es el problema de saber, de cómo se llama, de querer conocer la historia sin esos atavismos de los mitos, de las ideologías, de los partidos, de los liderazgos consagrados. Por eso es que yo no voy a ser líder. ¿De qué voy a ser líder yo? ¿De decir la verdad? Bueno, muy bien, tendré mi cofradía de amigos como Johanna, pero van a... Ya usted la lidera, doctor. Ya lidera esa cofradía, ya lidera esa cofradía de decir la verdad. Muy bien, la lidera. Ya tiene muchos seguidores. Ajá. Ajá, pero ¿tú crees que me vayan a elegir, por ejemplo? Elegí para algo. Ni para prefecto, para Guaypoa me elegirían a mí. Porque la verdad que soy la negación del burócata, la negación de la clientela. Fíjate, voy a tocar el tema más delicado para un opositor venezolano. María Corina. Nuestra bella María Corina. La dama de hierro. La dama. Ya no hay aquí título ponerle. A ver, ¿cuál es el diseño ideológico de María Corina? Todos los méritos que quieran darle, los firmo abajo. Muy bien. Firmado todo. Pero hay algo que ella no puede ocultar. Ella está montando una clientela. Sí. En cada pueblo, en cada ciudad. Y que hay unos María Corineros que juran que están en la defensa de los mejores principios. Lo cual puede ser además cierto. Porque son gente honrada, muchos de ellos. No se les conoce por ladrones. Son los mejorcitos de las luchas civiles y políticas, etc. ¿Quién va a hablar mal de los María Corineros? Pero, ¿qué están buscando ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Poder político. Quieren poder político. Entonces, de una vez tendríamos que decir, esos van a ser distintos. Porque esos sí serán honorables. Eso ya vaina. Ya estás garantizando rabo ajeno, compañero. Cuando garantizar el propio ya es complicado. No te metas a garantizar futuras conductas honorables de nadie porque lo más corriente es equivocarse. Porque la gente al contacto con el privilegio y el sueldote y el carro oficial y no sé qué vaina se transforma en otra pintrapa. Igualista al chavista, igualista al adeco, igualista al copellano. Entonces, yo no puedo pensar al margen de esas conductas propias de los humanos. Entonces, termina uno buscando la historia humana en la realidad cruda y simple de las conductas de los humanos. No de los venezolanos o de los adecos, de los copellanos, de los chavistas, sino antes de ser cualquier cosa. ¿Qué eres? Un ser humano con carencia. Un ser humano con carencia las que quieres lograr satisfacer con el menor esfuerzo y la mayor ventaja. Y entonces descubre que en el fondo de todo esto hay la bendita lucha de clases, de grupos, de privilegios, la lucha por privilegios, la lucha contra los privilegios, es una lucha por tu propio privilegio a que no te usen para que otro tenga privilegios. Y entonces descubrimos que grandes consignas como la igualdad ante la ley es una conquista de la humanidad que debemos preservar. Pero la igualdad ante la ley supone batallas campales, lo que supone incluso las guerras civiles, lo que supone a nivel internacional las guerras de potencia, porque en última instancia los humanos estamos destinados a la maldición de la guerra para dirimir los conflictos. ¡Ay, mi amigo! El tema suyo, mire que se va lejos, porque definitivamente es la historia humana la que tú pides el reencuentro con la historia humana. Y la historia humana nos reservó un papel bastante marginal y yo hubiera deseado ser Trump, chico. ¡Claro! Y no el referente de los repúblicos. Pero estos repúblicos aquí modestamente nos ha tocado un papel que queremos, ¿cómo se llama?, ejercer con absoluta honestidad. Queremos traer ante los venezolanos ideas para pensar, ideas para reconstruir el pensamiento político, ideas para encontrar en la realidad nuestros mejores referentes. ¿Cómo no explicar, como yo expliqué por años, que el disparate chavista de reventar la moneda era el peor crimen de estos canallas? ¿Por qué? Porque un Estado es su moneda en última instancia. El Estado venezolano solo puede existir con una moneda propia. Si no tiene moneda propia, es un Estado cliente de alguien. Pues mira de quién somos. Es de una economía mundial que manajean los americanos y así los iraníes traigan misiles para acá. Los condenados quieren manajear ¿cómo se llama? Que les manden no sé qué vaina para allá. Y te mandan los turcos, tal. Pero todo está tasado en qué. No será en dinares o en monedas. No, en dólares, en euros. Los propios chinos, ¿qué quieren sacar de Venezuela? Ni siquiera son sus propios reminbichinos, como se llame la moneda china. No quieren dólares también. Quieren colonizar y quieren materias primas baratas. Se llevaron no sé cuánto petróleo a cambio del maldito fondo chino. Maldito fondo chino que está en los bolsillos de Ramírez y de la familia Chávez. 30, 40 mil millones de dólares estos carajetes se los robaron. Entonces, desmistificar esa vaina es como meterle en la cabeza a los venezolanos. Chico, hay otra opinión respecto a la tontería que tú has venido manejando como tu ideología favorable. Maduro, no Maduro, viva la MUD. Ya va. ¿Qué es la MUD? Es una creación de la Polar en última instancia porque financia desde el primer día a Primero Justicia y a Julio Borges el malguarte del señor ¿cómo se llama el chombe? Mendoza. El señor Mendoza es Borges, chico. ¿Y dónde lo hace Borges? Y Capelito y Leopoldito. ¿De dónde viene? De que saquearon 80, 90 millones chico, la mamá de Leopoldito. De PDVSA, nuestra compañía, del país, de nuestra compañía nacional. Le dio 80, 90 millones a este trío de carajetes que son fundadores de la MUD a competir con el otro carajete, el, ¿cómo se llama? El Henry Ramos, a su vez, el ligado a una familia de potentados que termina siendo el padre de los chicos de la Derby y los bolichicos. O sea, toda esa mezcla de toda esa parranda de aprovechadores, de malandretes, de malandrines, de la política y de la economía venezolana, bueno, son parte de nuestra realidad. ¿Qué quieren? Que no la digan. Alguien tiene que decirla. Como yo no ando detrás de ellos para que me financien, como no ando detrás de ellos para hacer un partido político, porque no sé si saben que la tragedia de la política es que si no te financian estás jodido. Si no te financian no llegarás a hacer un partido grande. Y si te financian, algo debes a alguien. Y ese alguien va a pedir la retribución de lo que te ha financiado. Entonces te queda una vida más o menos de paria. Solo te queda la satisfacción, chicos, de que eres libre para pensar lo que quieras. Y ser oído por gente libre que quiere pensar con libertad qué es su país, cuáles son los intereses, qué guía los intereses cada quien. Yo no voy a pelear con María Corina, pero por favor, si la he propuesto para... A ver, montemos una monarquía en Venezuela. Yo propongo una monarquía y ponemos a María Corina como la primera reina de Venezuela. Yo no puedo desestimar a María Corinita, pero María Corina, no me harás decir que tú eres la solución. ¿Solución de qué? ¿Solución de qué? ¿Tú estás dispuesto a... ¿Tú estás dispuesta a dar la orden de fusilamiento a los primeros 500 comienierras que han dirigido a este país y a la oposición? ¿Por qué hay que fusilar 500 mil carajos de esto, chicos? ¿Para hacer escarmiento en lo que es una caterva de ladrones y de pillos y de asesinos y de torturadores? ¿O es que eso se va a quedar así? Y entonces... No, no, gente nueva. Nueva Venezuela es un discurso bonito. ¡Ya va! ¿Y cómo haces con el pasivo? ¿Cómo líquidas el pasivo? ¿Cómo ofreces a los venezolanos una sensación de que hay un cambio real? Pues sí, es que fusilan este. Totalmente de acuerdo. Y si yo he de ser el gran fusilador de dejar a caseros, yo no creo. Creo que me peinan a mí primero antes de dejar que llegue allá. No, chico. Estas realidades, mira, son tan complejas. Y cuando, mientras tú más subes en la comprensión de estos temas, en la política internacional, ¡ay, mi amigo! Lo que hay que ver para llegar a la Casa Blanca, por ejemplo, ¿quién fue, amor, si tú recuerdas, ¿quién fue la primera venezolana o venezolano que fue a la Casa Blanca? Contrón, Contrón, Contrón. No, no. Bueno, Contrón fue, la muchachita esta, Fabiana, la esposa de... No. ¿No? ¿Estás equivocado? Fabiana también fue, pero primero fue... Lilian Titori. Lilian, Lilian, claro, sí, sí, yo... ¿Y quién la llevó? Examen de historia. ¿Y quién llevó a Lilian? A ver nada más que al presidente de la Exxon, que era el jefe de la diplomacia americana, el señor Tillerson. ¿Quién la llevó? El cubanito, este tramposo de aquí de Miami, ¿cómo se llama? Marco Rubio. Marco Rubio. Marco Rubio, Tillerson, y estaba Trump, y la recibe en la Casa Blanca. Eso no fue una discusión ni nada, eso fue una mano dada a esa señorita para la foto. Esa es una foto. ¿Y quién logra esa foto? Examen. ¿Quién la logra? Bueno, yo siento que por ahí venía Becchio con Rafael Ramírez, familia, o la familia de su mujer. No, es anterior a todos ellos. Es Gustavo Cisneros. Ah, bueno. Toda la vida el hombre que hace la entrada a la Casa Blanca. Él es la puerta, él es la llave. Estafado a los venezolanos durante 50 años. La vida consciente de Gustavo Cisneros es la vida de un gampón del Estado venezolano. Y su papel es ser el lobby más aptuto en llevar a la Casa Blanca a los venezolanos que propongan una tarea de liderazgo. ¿Y quién es el segundo? ¿Cómo se llama? Guaidó. Guaidó. ¿Y quién es el gran frustrado de que no va a la Casa Blanca? Esta tienes que sabértela. Leopoldito. ¿Qué es el ahijado de Gustavo Cisneros? Es el ahijado. Pero no ha podido. Carajo, ya pasó el tiempo porque bueno, no podía traerlo porque estaba allí la conveniencia de Maduro con el loco zapatero que tenían en la embajada española. Se le había enredado la vida a Leopoldito para venir a la Casa Blanca. A lo mejor ahora viene con Biden y llega a la Casa Blanca. ¿Y quién logrará el que llegue a la Casa Blanca? El lobby de Cisneros que sigue operando porque se está por encima de los partidos. Su tema es cómo lograr estas historias parecen mentiras, parecen la labor de un maledicente, intrigante. No, chico, esas son cosas de las que uno se entera así no quiera. ¿Tú sabías que Gustavo Cisneros fue a Brasil a lograr que Bolsonaro le diera no sé qué empresa, no sé qué baluarte de la economía brasilera a nombre de los intereses del gobierno provisional de Guaidó y como emisario también de Leopoldito en Brasilia y que voluntad ¿cómo se llama aquella organización dignamente representada por el amigo este caramba Dios mío eran dos jóvenes rumbo rumbo propio rumbo Dios mío ¿cómo se llamaba? era uno un líder de Oriente me perdona la gente no es mala fe es que la memoria de los viejos se nos van se nos van este menos mal que la memoria de los viejos se lo no raspa a todos doctor no raspa a todos ni yo me acuerdo Roberto no sé qué bain era uno este y el otro era un líder de Oriente que también estaba en Brasil bien muy amigo los viejos Bolsonaro etcétera y ellos tenían manga ancha en el gobierno este equipo reventó porque esos dos que lideraban esa corriente son interlocutores allí y tal del gobierno de Brasil eso lo acabó Cisneros porque llegó con una oferta vía la embajadora de Guaidó para ponerle la rumbo libertad exacto very gracias este Roderick Navarro se llamaba uno y el otro Vitar 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 el bueno y el Roderick como que no es tan bueno resultado les enredó la vida y estallaron como organización por la gestión de Cisneros en Brasilia ¿de dónde venía ese operativo? de las tentáculos de Guaidó que ya tenía una embajada en Bolivia donde fue a parar el asistente un malandrete del chavismo que se llamaba ligado a la fiscala general que estaba exilada en Bogotá y entonces fueron a Bolivia en plan de buscar no sé qué saqueo allá esa es la misma mafia todos ligados a este tipo de personajes de los que nunca se nombran pero de los que son los armadores ¿tú recuerdas Banco Federal o estaba muy chiquito? sí recuerdo Banco Federal Messerani gran factor parece que Vecchio amigo de las finanzas del amigo del Banco Federal parece que el Banco Federal tiene algo que recriminarle al señor Vecchio pero pasó por allí y quedó enchufado en Washington y en Washington ¿saben quién está? un tal ¿cómo se llama este jovencito el chico? hoy estoy particularmente intrigante ¿no? Leopoldito Martínez Nusete ministro de Cordiplano ministro de Hacienda de Carmona que se la pisó se instala en Washington y maneja una ONG que tiene decenas de millones de dólares por año ¿y sabe quién es Leopoldito Martínez Nusete? el financiista en Estados Unidos de todo el lobby de Washington al lado de Cisneros compitiendo o aliado con Cisneros en la misma trinchera al lado de 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 la gente esta del BOD allá en Washington también aliado de Escote también en Washington pero todos ¿quiénes son? financistas del Partido Demócrata grandes recolectores de fondos para baile es la misma gente la misma plaga la misma macolla de intereses de protervos representantes de lo mal habido en la historia de la finanza pública de Venezuela y ese ahí dice entonces este es un lince efectivamente ahí está hace imagínate tú desde desde ¿cómo se llama? Carmona para acá son 20 años ya 19 años 18 años ahí está instalado entonces ¿por qué yo no puedo llegar a la Casa Blanca? ¿por qué antes de que yo llegue a la Casa Blanca ya hay 8, 10, 15 años de campaña contra lo que yo diga o contra lo que yo opine y sobre todo contra mis personas y con sus agentes y hay varias gente que te operan siempre con campaña por ejemplo mi pecado ¿cuál fue? que cuando era chamín y no tan chamín cuando era un adulto ya de ideas más o menos complejas era marxista yo fui marxista era esto es un poco difícil explicarlo pero el marxismo no es una maldición ideológica solamente el marxismo es un sistema de ideas coherente que permite abordar temas complejos temas complejos y ordenar las ideas de acuerdo a prioridades que es la lucha de clase que son digamos las ofertas pues ideológicas del llamado socialismo en aquella vieja utopía de Marx que es una soberana estupidez en el fondo que es una ideología absolutamente ilusa pero ¿quién no fue idiota en su juventud? yo fui idiota entonces fui socialista bueno ese pecado de juventud es pero carajo un caballito de batalla de todos estos canallas es comunista él es comunista pero carajo si yo dejé de ser marxista hace 35 años no usted es marxista bueno que no soy que lo dejé de ser que he combatido el marxismo en todas sus falacias y en todas artificialidad teórica y política no usted sigue siendo marxista entonces una maldición genética será la que me cayó a mí yo tengo razón contra todo pero como fui marxista estoy descalificado y eso es lo que hacen estos canallines de la moda no no es que él es comunista él es comunista no es comunista un carajo estoy más claro que muchos de ustedes para designarlos a ustedes ustedes señores de la moda como canallas traficantes de la esperanza de los venezolanos al servicio de los peores intereses de la élite de mamarracho que ha dirigido la burguesía venezolana y que se hizo simbiosis con la burguesía chavista nueva para convertir esta cosa en una calamidad a todas luces la burguesía venezolana